¡Eh! ¡Hola, Alex! ¡Hola! ¿Has visto qué preciosidad de cúpula? Sí. También he visto que te has cortado el pelo. Estás guapísima. Es maravilloso que te des cuenta de todo. Menos mal que al menos están Diletta y Filipo. Pichoncitos, ¿venís a cenar? Oh, sí. Vamos. Giovanni es muy simpático. Ya, pilla. Perdona, cada día es una bestia. Siempre estás con las mismas bromas. Alex, felicidades, esta casa es increíble. El mérito es de Niki. Ella la ha decorado. ¿Qué quieres que no sea increíble? Ha tardado dos años en arreglarla. Más que el Estadio Olímpico para Italia 90. Hagamos un brindis por la corbata de piedra. Mi corbata es estupenda, no te canches de... ¡Qué elegante más! ¿Te gusta? Muchísimo. Vaya, qué sorpresa. Siéntate. He alquilado American Gangster hace mucho que querías verla. Genial. Y también te he hecho tu plato favorito. Fileta de la pimienta verde, patatas tiernas y este pequeño aperitivo. También he comprado una botellita de vino. Cariño, gracias, eres un encanto. Y lleva un retraso de tres semanas. ¿Puedo tomar un poco de ese vino? Claro. Quizá este, aunque yo solo veo una rayita. Hay dos, hay dos. ¿Sí? ¿Seguro? Oye, hemos hecho seis test y todos han dado positivo. Vale. Lo importante es que no cunda el pánico. Tenemos tiempo para decidir, ¿verdad? Cariño, lo importante es por ahora no decírselo a nadie, ni siquiera a tus amigas, ¿vale? Cariño, tienes que estar tranquila, ¿vale? Tranquila. Pero si estoy tranquila, estoy tranquilísima, estoy la mar de bien. Perdón, tengo que vomitar. Diría que no hay ninguna duda, ya está aquí. ¿Pero está seguro? Perdone, ¿me lo podías señalar con la mano, doctor? Te lo confirmo, Diletta está embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? Debes tomarlo con calma, no debéis tener miedo. Además, tenéis tiempo para decidiros. Perdone, ¿cuánto tiempo? Unas tres semanas. Tres semanas son 21 días. 21 por 24 son 504 horas. ¿Algo de tiempo tenemos? Es algo negado, pero al menos lo intento. Como mucho, si no consigues calmarlo, te regalaré un par de tetas falsas. Las hay para los padres solteros. Puede que no me quedaran mal un par de tetas, ¿te imaginas? ¿Te das cuenta de que en unos meses estaremos así? Me parece algo increíble. Lo que me espera. No, no, perdona, era solo una broma. ¡Eh, son Jacobo y James! ¿Te molesta que juegue un rato con ellos? Claro que no, cariño, ve. ¿Seguro? Ve. Ahí lo tienes, se va a jugar al fútbol. Y solo quedan dos semanas. Le aseguro que... Seguro que a esta edad no se puede cuidar de un hijo. Aunque la base sea un amor fuerte como el nuestro. Es la decisión más importante de nuestra vida. Y nos queda poco tiempo para decidir. ¿Qué es? Ábrelo. Es preciosa. La he encargado de América. Ya no la fabrican con esta música. Pero, ¿estás seguro? ¿Seguro, seguro? Sí. Además, ahora ya no la puedo devolver. ¿Y si te das cuenta de que aún quieres vivir tu vida en vez de hacer un salto como este? No sé, jugar al fútbol, salir... Tengo que confesarte una cosa. También hay padres que juegan al fútbol. Cariño, es estupendo. ¡Eh, eh! Cuidado con el niño. O la niña. Este verano lo pasaremos muy bien en Ibiza. Mira esto. Será una pasada. Os juro que en cuanto llegue iré a apnesia y no saldré hasta que pierda la memoria. Vamos, Erika. Deja de pensar en ese feto de profesor antiglobalización con el que te acuestas. Sí, ya os lo he dicho. Desde hoy las cosas han cambiado. Busco oficialmente una historia de verdad. Además, tú. Piensa en ti y en Guido el pulpo. Madre mía, la otra noche estuvo sobándote a fondo. Me puse caliente solo de veros. Además, os apartasteis de todos. Vamos, solo estuvimos charlando. Sí, sí, a mí también me gusta mucho charlar. Perdonad, chicas. He de deciros una cosa. No digas que te casas porque tiro la toalla. No, tranquila. Estoy embarazada. ¿Pero estás segura? ¿Es de Filipo? Sí, claro, ¿de quién si no? Lo suponía hace dos meses que no hablas, no bebes, no fumas y tienes el culo como un portaaviones. Gracias, menuda amiga. Hace poco que lo sé, pero he querido esperar el momento justo para deciroslo. ¡Hemos decidido tenerlo! Felicidades, Dilecta. Eres muy valiente. No, 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 por favor, os pido que me escuchéis. Tengo que decir una cosa muy importante, por favor, escuchadme solo un segundo. La mujer más importante de mi vida. La mujer más importante de mi vida me ha dejado. ¿Y a quién le importa? Lo sé, puede parecer la típica historia patética, pero yo quiero deciros otra. ¡Cárgate! Solo un segundo. ¿Sabéis cómo está uno cuando se termina una historia? Cuando se falta el aire, tienes el estómago pequeño como un grano de uva y no consigues pegar ojo. ¿A cuántos de vosotros os han dejado? Entonces seguro que sabéis cómo estás cuando acaba una historia, ¿no? ¿Lo habéis amado alguna vez todo de una persona? El hecho de que llegue tarde, que sea desordenada. Y que cuando se lava los dientes siempre se deja algo de pasta en los lápios. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Sí. Bien, entonces sabrás que cuando quieres a alguien de ese modo, te suena una voz en la cabeza que te dice, cásate con ella. Preciosas palabras, muy bien. Gracias, gracias. Y yo no sé si esa chica está entre vosotros. Aquí está casi toda Ibiza, pero espero que sí. Nikki, si estás aquí... Sal, he venido únicamente por ti. La próxima vez, ven por mí. No, no, bromas aparte. Nikki, si estás aquí, sal, te lo ruego. Solo quiero vivir plenamente nuestro amor, donde tú quieras. Rodeados de los demás o solo nosotros. Porque a partir de ahora, te lo juro, cuidaré de ti. Lo siento, tengo que ir. ¿Y mi Berta? ¿Dónde está? Está dentro de mí. Y se llama Nikki. ¡Alex, estoy aquí! Bien, aquí estamos. En el amor no existen medias tintas. No hay que tener miedo, ni avergonzarse. Hay que ir a por todas, como hice sobre ese escenario, declarándole mi amor ante todos. Y no arrepentirse de nada, solamente oír su sí. Eso espero. Ya ha llegado el gran Dilar. Estoy tranquila, soy feliz. Pienso en esta aventura y casi me da por reír. Pero menudo alivio. Sí, estoy segura de haber elegido bien. De él, de nosotros, de los momentos difíciles, del miedo. Pero si estoy aquí, es que lo he superado, ¿no? Queridísimos hermanos, dirijamos nuestras oraciones a Cristo, nuestro Señor, los niños. Nuestras oraciones a Cristo, nuestro Señor. Por eso están aquí. Por sus familias, la obra. ¿Quieres tú? Alessandro Belli, tomar como esposa a Nicoleta Cavalli. Sí, quiero. ¿Y quieres tú, Nicoleta Cavalli, tomar como esposo al aquí presente Alessandro Belli? ¿Qué grief? ¿Eh? Pues... Tienes dos posibilidades. O dices sí, o dices no. Bien, es el último obstáculo, saber responder a esta pregunta. Estos son los momentos más decisivos de tu vida. Sí.